Pues seguimos con actividades físicas, algo nos quiere decir el año, el destino, porque hoy se concentra mucho de cultura física. Jonathan, ¿cómo estás? Vino del Seguro Social, vino el jefe de la cuestión deportiva también. Actividad física. Actividad física. Entonces todos quieren empezar el año. Yo sigo haciendo deporte como siempre. ¿Tú no paraste? Normalito, normalito. Muy bien. Esa es la intención. Bien, ¿tuvo bien? Feliz año. Mucho trabajo. ¿Cómo te trató diciembre, el invierno? Mucho frío, mucha gente que no paró de la actividad física, pero todo bien, iniciando con el pie derecho y con la mano derecha, los que van iniciando también en Functional Health y los que quieren iniciar también la actividad física. Consolidándose el gimnasio Functional Health. Todo bien, sí. En Punto Verde. Todo bien, Sergio. Ya pronto inauguramos alberca, baños. Ahí estamos en eso, en ese proyecto. Que este año sean las metas del año, ¿no? Lo tenemos presente, muy presente, porque sí hace falta. Nos ha llegado mucha gente que necesita ese aspecto en ese punto y ya para tenerlo más complementario. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, realmente vamos a hablar acerca de puntos estratégicos o algunos tips para reintegrarse en lo que es la actividad física o iniciar en dados casos actividad física. Hemos tomado en cuenta que ahorita en estas vacaciones o en este periodo mucha gente disminuyó su actividad física o paró, se fue de vacaciones, cambió su estado de alimentación, su estado de vida. Algunos tuvieron vacaciones, se relajaron un poquito y ahorita comenzamos otra vez con un nivel de actividades cotidianas y eso puede implicar mucho en un factor muy importante que debemos de tomar mucho en cuenta. Entonces, el principal punto que yo les recomiendo, bueno, a mis clientes también y también las partes que nos están viendo es marcar un objetivo. ¿Qué objetivo estoy buscando durante cuánto, qué periodo de tiempo? El principal sería buscar un periodo más o menos de tres meses o de tres a cuatro meses. De aquí a la Semana Santa. Exactamente. O sea, mi objetivo es lucir bien en la playa. Sí, para poder estar en un cuerpo estético o poder lograr un objetivo medible y cuantificable. En este punto, hacer mediciones antropométricas, peso, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, medición de pliegues también con alguien profesional que le permita darle un seguimiento en ese aspecto. Ese sería el principal, marcar un objetivo. Porque te da más motivación tener una meta y ver que vas llegando a ella o que te estás acercando. Claro, claro que sí. Es lo fundamental. Porque si no tienes algo cuantificable, no vas a ver si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal para poderlo modificar. En ese aspecto nos marcaríamos lo principal. ¿Ustedes en los gimnasios, los entrenadores, los coaches pueden proporcionar esa orientación a los clientes? Sí, de hecho, cuando llega una persona directamente a Functional Health, en mi caso le pregunto, ¿qué objetivo quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? Para ver si también es... Es decir, alguien no más quiere activarse físicamente y saberlo. Lo realizamos. Es un ejercicio para que se me pase el estrés. Lo realizamos en ese punto. Pero también hay que saber qué objetivo quiere cada persona para ver si es real o es un objetivo así como muy imaginativo. Y decirles, ¿sabes qué? Para este objetivo son tantas semanas, tienes que hacer esto y esto y esto. Para este objetivo puedes hacer esto y esto y esto. Y lo vamos guiando realmente de la mano. El segundo punto es acudir con alguien profesional a nivel nutrición, nutrición deportiva en este aspecto, porque ellos van a marcar realmente cuántas calorías o cuántos carbohidratos tienen que ingerir en su plan de alimentación, de acuerdo a la actividad física que está realizando. Obviamente, la persona que dejó de hacer actividad física o que no le ha hecho actividad física tiene un índice de calorías metabólicas muy elevado, por eso no tiene que regular tanto el índice de calorías como la actividad física que es la quema de calorías que va a realizar. Ahí hay que tomar en cuenta, acudir con un profesional. No tiene que ser realmente alguien clínico porque se enfoca en otra variante. Hay que saber realizar con una inversión deportiva que va enfocada realmente a la actividad física. Es indisociable del ejercicio tener una alimentación adecuada. Es la otra cara de la moneda. Por ejemplo, mucha gente me dice, es que yo con ejercicio no puedo comer lo que sea. No. ¿La alimentación es el 80%? Sí, la otra vez me decían cuenta en un gimnasio. ¿Y el 20%? Yo vengo a hacer ejercicio para después poder irme a echar unos tacos sin cupano. Eso sí, es como un mito urbano en ese punto. No hay que satanizar los tacos tampoco. De hecho, la nutrición deportiva sí enfoca un poquito, es más relajada, no es tan estresante como por ejemplo la nutrición clínica que te dice, no puedes comer a tal hora y no puedes comer tordillo, no puedes comer pan y no puedes comer nada de calorías. Pero ¿por qué no? Si el cuerpo ocupa calorías es lo que le da, por ejemplo, lo que le da realmente energía para que el corazón siga latiendo, para que los pulmones sigan respirando, para que el intestino siga haciendo su función. Si no, de lo contrario, de donde va a tomar la energía el cuerpo va a ser las proteínas y las proteínas, más bien el músculo está lleno de proteínas y lo que te va a perjudicar va a ser el músculo. En lugar de incrementar o de tener una buena salud, va a disminuir completamente. Entonces hay que realizar bien ese aspecto, acudir con alguien bien profesional y pues también irnos de la mano con ese tipo de personas que tienen algunas dudas, sin ningún problema pueden sacarse con nosotros para poder... Tú tienes ahí asesoría nutricional. Sí, con nuestra nutróloga, con la licenciada Diana Padilla. Que ya no la has invitado. Ya la vamos a invitar para el próximo periodo. Ella vende mejor sus servicios de lo que tú lo haces. Sí, yo sé, profesor. Es que estamos de la mano. Somos un eslabón muy importante porque las personas están viendo su resultado en ese aspecto. Ella lo que es a la parte de la valoración y conjuntamente nosotros aportamos lo que es el método de entrenamiento y a partir de ahí proporcionamos el plan de alimentación para cada persona. Y lo vamos variando constantemente, ya de acuerdo a las mediciones. Otro aspecto que tomar en cuenta es dormir bien. El estrés. No se puede tampoco hacer ejercicio. Es bien importante la relajación. Por ejemplo, si ya tenemos lo que es actividad física, tenemos una buena alimentación, por ende nos va a provocar un buen sueño, una buena recuperación muscular y vamos a disminuir el estrés. Si, por ejemplo, estamos estresados, es decir, yo en tres semanas tengo que bajar dos kilos, no se va a poder porque el cuerpo provoca demasiado estrés, demasiado irrigación de sustratos energéticos y obviamente te vas a inflamar. Y tu objetivo no se va a poder lograr. Hay que tomar en cuenta durante el día qué tiempo tengo destinado para realizar una actividad física, durante también el día qué tiempo tengo destinado para la alimentación y también corroborar qué tipo de entrenamiento voy a realizar. Ahorita entonces ya estamos funcionando con el HIIT, que lo hablamos antes de diciembre, antes de irnos de vacaciones. Es un método muy importante, muy... Pues está padre, más dinámico, en menos tiempo y genera más metabolismo en el cuerpo. Entonces también puede ser la gente que no tiene mucho tiempo de actividad física. ¿Qué es el baile? Es entrenamiento por circuitos. Son 8 ejercicios. Ah, ya te lo mostraste aquí. Son 8 ejercicios y va trabajando por método de tiempo, trabajo de descanso. HIIT. El HIIT Interval Intensity Training. Entonces el estrés es bien importante, es un factor como fundamental para poder generar un estilo de vida que puede incluir a una buena calidad de vida. Esos son los factores importantes que tenemos que trabajar y pues los invito. Trazarse los objetivos. Claro que sí. Y como siempre te pregunto, ¿quién no puede ir a un gimnasio, qué alternativas le quedan? Porque hay gente que de repente dice, a ver, pues yo mejor no voy a caminar por la ciclopista, aunque me asalten. Está peligrosísimo, ahorita me han contado muchísimas cosas. El estrés también. Sí, ahí está, si no lo creamos. Pues también digo, hay que buscar zonas seguras. Si no podemos ser en un pedazo de espacio en la sala o en el comedor o en la recámara también se pueden hacer un poco de abdominales, un poco de ejercicios, que posiblemente también traeré al programa para poder demostrar en qué zonas se pueden utilizar más o menos de un metro a dos metros cuadrados. No se necesita algún otro espacio. Lo platicamos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jonathan Méndez, maestro en actividad física, en cultura física, con estudios en Cuba, con especialistas que aquí nos ha traído algunos de sus maestros y compañeros desde aquel país. Regresamos y vamos a la información, lo que se ha producido a lo largo del día. También noticias todavía de última hora del día de ayer. Regreso.